¿Qué tal? Estamos en Expansión del Milenio y nos acompaña Alberto Bello, director editorial de Expansión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Llega un nuevo Banco Español a México, el cuarto por tamaño, y es nuestra empresa del día. Creo que es interesante porque es una gran apuesta. Banco Sabadell es un banco que hoy por hoy ya estaba trabajando en México, bajo tu escámara entra como banca múltiple, y lo interesante es que el director general, el CEO de este banco a nivel global es Jaime Guardiola, que fue director general de Bancomer en México. Entonces intuimos que Sabadell viene a México con un plan muy agresivo, es un banco que está dirigido tanto a las pymes y a las empresas de tanto tamaño como a una banca de personas físicas. trae una plataforma muy digital, no va a querer invertir tanto en oficinas y en... Sino en banca electrónica. Va a ser banca electrónica. Es una apuesta muy agresiva que yo creo que va a ver la pena seguirla de cerca porque puede cambiar un poco el juego. Claro. Y bueno, nos vamos con el dato del día que es esta temporada que lleva muy avanzada del verano, en el cual las firmas minoristas, que es cuando ponen toda su carne al asador, y vemos que ahora Walmart está llevando un buen tramo en esta carrera a la comercial. Sí, Walmart anunció que iba a competir en julio con descuentos y con promociones agresivas, que era la táctica histórica de Comercial Mexicana. Claro. Comercial Mexicana que recordemos a la forma parte soriana. Entonces Walmart anunció a principios de julio voy a salir con miles de productos a descuento y a competir con precios aún más bajos. Claro. Y lo que nos dicen los datos a final de julio es que Walmart probablemente ganó la batalla porque las ventas a mismas tiendas crecieron un 6%, mientras que según estimaciones de Credit Suisse, Comercial Mexicana apenas ha crecido 2.5%. Claro. Es decir, la gente que sabe de esto, de retail, te cuenta que o tienes una estrategia de precios bajos o tienes una estrategia de promociones y descuentos porque exigen diferentes tipos de operación. Pues Walmart le está ganando a julio regalado con una promoción, con las promociones en julio. Claro. Y ahora que ver cómo sucede, cómo se da esta situación ya ahora con la Comercial Integrada dentro de Soriana, qué políticas vaya a implementar Soriana y cómo le vayan a hacer frente a una empresa que es varias veces más grande que ellos. Sí, es precios, costos todos los días, precios bajos todos los días o promociones y descuentos, qué es lo que quiere el consumidor mexicano, eso es lo que va a definir la guerra. Claro. Y bueno, nos vamos a la decisión y cómo se están moviendo los mercados energéticos, muchas alianzas y ahora en este caso en la decisión es esta sociedad que están formando, Grupo Oval y AES, esta empresa estadounidense. Sí, sin duda Grupo Oval nos está sorprendiendo a todos porque se está convirtiendo en un grano, en uno de los grandes jugadores, al menos en las apuestas en el sector energético, ha anunciado 2.500 millones de dólares en cinco años en esta alianza, sobre todo en generación eléctrica, es un mercado que es curiosamente la reforma energética donde más estamos viendo movimientos en el sector eléctrico. Aunque Grupo Oval, recordemos, también contrató a Carlos Morales, el exdirector de Pemex, Exploración y Producción, para su división de petroleras. Entonces, Grupo Oval, que recordemos es dueño de Peñoles, de la minera Peñoles, es dueño de, y es dueño de Palacio de Hierro, de la familia Bayeres, está apostando a lo grande en el sector energético. Claro, pues al parecer el sector de electricidad se movió mucho sin tanta necesidad de recurrir a los beneficios de la reforma energética. Sí, abre, va de allá, pero están haciendo muy buenos negocios, sobre todo a partir del gas natural tan barato en Estados Unidos. Exactamente. Las centrales de ciclo combinado, las que necesitan, las que en lugar de combustible o otro tipo de materiales utilizan gas natural, la reestructura de centrales está generando mucho interés en este sentido, pero este Grupo Oval también anunció que está interesado en energías renovables, en eólica y en solar. Claro, y bueno, nos vamos al personaje del día, que podría ser el personaje de todos los años y de siempre, que es el ingeniero Carlos Slim. Sí, de hecho, en la revista Expansión tenemos una portada de Slim al año, que siempre cae por estas fechas. Y bueno, pues lo que venimos a decir en esta ocasión es que las empresas del Grupo Slim han perdido cientos de tres mil millones de pesos de valor en lo que va de año, es muchísimo dinero. En dólares es aún más, si consideras la variación, porque por la caída del tipo cambio preferimos ponerlo en pesos, porque el noventa y tantos por ciento de los... Bueno, no es cierto, porque tiene muchos ingresos en Latinoamérica, pero que han sido afectadas igual respecto al dólar. En dólares la caída era mucho mayor. Claro. Entonces, ¿hay algún sector en donde más hayan resentido esta trabajada? Lo curioso es que es una caída uniforme, homogénea, que se corresponde también con una corrección del mercado mexicano, pero que en algunos sectores es incluso más aguda que el sector mexicano. Caen todas las empresas, excepto curiosamente un sector que ha sido muy golpeado, es el sector minero, pero frisco más o menos de la talla. La empresa regulada, que es América Móvil, una empresa que, como sabemos, con toda la reforma de telecomunicaciones, debería ser la más perjudicada, está bastante tranquila. Y con las tarifas, inclusive, que han bajado. Exactamente. Pero invito a los lectores y a los televidentes a leer esta revista y a entender cómo se está moviendo el grupo Slim, que, como sabemos, es 34% de la bolsa mexicana, está en manos de la familia Slim. Vale la pena seguir qué está pasando y cómo se están moviendo sus acciones. Por supuesto. Pues muchas gracias, Alberto, por estar con nosotros en Expansión en Milenio. Gracias a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!